Y ya no queda nada, nos tenemos que ir, hagamos un repaso muy 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 rápido de lo que vimos hoy. ¿Qué hicimos hoy, Maga? Empezamos con matemática, hicimos planos, hicimos mapas. También hablamos de los pueblos originarios, conocimos alguna de sus historias, alguna de sus leyendas y especialmente hablamos del pueblo Mokoví. Ahí está, también leímos un cuento, un cuento de Elsa Bornemann, una trenza tan larga. Hermoso cuento y por último hicimos un picnic, un poco extraño, pero para conocer los materiales líquidos y los materiales sólidos, que fluyen o no fluyen. Y ya tenemos que hacer ese cuadrito con la tarea, buscar otros materiales. Pero mañana seguimos hablando de los materiales, de los sólidos y de los líquidos. Perfecto, bueno, nos tenemos que ir rapidito. Nos vamos con un capítulo de, ¿cómo se llaman los capítulos? Creo que es Misterios Submarinos. Misterios Submarinos. El capítulo de la ecología, pero antes, vamos a bailar, vamos a mover el esqueleto. Bailamos un poquito, nos vemos mañana a las 2 de la tarde acá en la TV Pública. Seguimos educando. Seguí bailando y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás. Hola, yo voy a aprender a bucear. ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿no les parece muy temprano venir a hacer esto a esta hora? Sí, estamos casi empezando el invierno. La tinta es 54, la amanece un poquito tarde. Es así. ¿Sabés qué vamos a hacer hoy? Obvio que sé, vamos a ir a hacer apnea. ¿Y sabés dónde? ¿A dónde vamos a ir? Mirá, allá vamos, a aquella playa. Vengan a ver, miren lo que es esto. Una cantidad de basura. Mirá. Vinimos a Playa Larga y en esta reserva natural encontramos mucha basura. ¿La podemos juntar cuando volvamos? Sí, la juntamos cuando volvamos. Sí, porque mirá lo que es esto. Ay, ahí, foto. Allá vamos. Bueno, Lola, arrancamos el último repaso. Ponete la luneta. Cuando te metés, acordate de compensar siempre los oídos. Tal vez no te tiene que molestar. Perfecto. Ahí va. Vamos. 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 ¡Gracias! No lo puedo creer Mirá toda la basura que hay Está lleno de ruedas ¿Cómo llegan hasta el canal? Claro, para nosotros desaparecen Pero para los animales marinos Pasan a ser parte de su hábitat ¿Vieron eso? La mugre Y la cantidad que había La cantidad Toda la mugre que está en la playa El viento la lleva al mar Afecta todo el ecosistema marino Destruye la flora, la fauna Habría que hacer algo, ¿no? ¡Flora! ¡Flora! ¿Mucho trabajo? Y bastante, sí ¿Querés que te ayude? Caminamos un poco más Ay, sí, por favor Mirá toda la basura que junté ¿Me da una bronca? Es un montón, ¿eh? ¿Vos sabés si esto contamina al mar? Y sí, en principio Todo lo que no es del mar Lo contamina Sobre todo los desechos no biodegradables ¿Qué son los desechos biodegradables? Los desechos biodegradables Se van a descomponer Por efecto del sol, el agua y las bacterias Y los no biodegradables Les va a costar más descomponerse O a veces ni se descomponen Por ejemplo, el plástico Tarda miles de años en descomponerse Y el papel Sí es biodegradable Pero tampoco está bueno tirarlo ¿Y qué podemos hacer nosotros Para generar menos basura? En primer lugar Si salimos a la calle O a la montaña o el mar Tener la basura de vuelta Para casa con nosotros En segundo lugar Tal vez reducir el consumo de plásticos En la compra diaria Y lo que estaría bueno Es en la casa de cada uno Intentar separar los residuos Y la basura que es orgánica Hacer tal vez Guardarla para compost O para hacer tierra fértil Y los plásticos y los vidrios Separarlos para reciclaje Es súper importante entonces Cuidar el mar Sí, claro Los mares regulan el clima mundial Y además absorben el carbono Que emitimos en las ciudades Y lo transforman en oxígeno O sea que es súper importante ¿Sabías que yo tengo un compost? ¿En serio? Sí, sí Qué bien Y una vez también participé En la construcción de una casa así Hecha con botellas de vidrio Y botellas de plástico Ay, buenísimo Lola, estás re encaminada entonces Creería que sí Había mucha basura, ¿no? Sí Bastante, bastante Sí, es verdad Y si hacemos un video Hacer una campaña Un video Me encanta Me encanta la idea Va a motivar a mucha gente Sí Pusemos las redes sociales Para convocar Es buena Sí, internet funciona Que están en otras manos Conseguir gente Bueno, yo anoto las ideas ¿Les parece? Bueno, podemos usar algunas tomas De la basura Que hay en la ciudad Sí, tenemos imágenes submarinas Imágenes submarinas De basura bajo el agua Hola, chicos ¿Cómo están? Hola ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien Bueno, chicos ¿Qué están por hacer? Un fueguito Bueno, saben que no se puede hacer fueguito acá Tienen que ir a las áreas habilitadas Son las áreas de acampe Que tienen los fogones armados Para poder hacer fuego ¿Y alguna otra recomendación Para cuando vayamos a hacer camping? Un tema muy importante ¿Qué hacemos con la basura? Con los residuos Estábamos hablando de eso Estábamos hablando de eso ¿Y vosotros nos contás? Sí, ningún problema Estamos con Luciano Guardaparque del Parque Nacional De Tierra del Fuego Que nos va a explicar ¿Qué hacer con la basura Cuando nos vamos de camping O a pasar una tarde a la naturaleza? Luciano, contanos ¿Qué hacemos con la basura? Esto Tomamos agua, tomamos jugo Esto, cuando lo terminamos Lo guardamos ¿En dónde? En una bolsa O en una mochila Y esto También ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el lugar Lo más limpio posible Para que cuando venga más gente Como vinimos nosotros Encuentre el lugar tan limpio Como lo encontramos nosotros Así todos podemos disfrutar Una media Me parece que es tuya Pero tiene un olor ¡No! ¡Ahí va! ¡Sí! Listo, ¿eh? Arrancás vos ¡Arrá! Tu basura Tiene que volver a tu casa con vos ¿Traé? No Traé el rastrillo Traé el rastrillo No, el rastrillo no Traé, bueno, el del posto La basura que vuelva con vos Si vas al campo Traé tu bolsa El próximo sábado Sumate Traé tu bolsa Y nos llevamos toda la basura Dejemos la playa Mejor de lo que la encontramos ¡Los esperamos! Esta campaña va a ser un golazo Sí Chicos ¿Podemos sacar la basura? Mirá, Lola La basura podemos sacarla Pero las cosas naturales Del fondo no las podemos tocar Porque afectamos el medio ambiente En un primer momento Pensé que era una bolsa Después dudé Me acerqué un poco más con la cámara Y vi que no Eso era como una tela araña submarina Incluso Hasta pude ver que había un pez atrapado Bueno, acá está la manzana que desayuné Un poco de hierba de los matos de la mañana Y aproveché a limpiar el cajón de verduras Y bueno, esto va a ir hacia el compost Que es su destino Este es el cajón del compost Acá vamos a tirar la basura Que deja de ser basura No viene nadie ¿Nos habrán entendido bien que era acá? Veníamos un ratito igual, ¿eh? Sí, les podemos dar un rato más Porque solo no vamos a poder hacer mucho Hay mucho para limpiar A ver, pará No, mirá Ahí viene gente Ah, un montón Sí Por acá, acá ¿Qué hacemos a gusto con la basura De lo que consumimos Después de haberlo consumido? Lo guardamos en el bolsillo Lo metemos en una bolsa Y lo llevamos a casa Nos vemos, Nina Seguimos viaje acá Chao A ver, Delfina ¿Cuántos juntaste? Vamos a filmar ahí ¡Guau! De todo hay ahí Yo que los cinco Hola, caballero Mirá, ¿qué es esto? Un papel Un papel ¿Y a dónde va el papel? A la basura ¿Dónde está la basura? Ahí, Bela, Mariano Muy bien Muy bien ¿Qué encontraron ahí? Un paragolpe ¿Y qué se hace con el paragolpe Cuando se acepta el auto? Se recicla Ahora, adentro de la bolsa ¿Cuántos juntaron esta bolsa llena? ¿Y vos qué encontraste? Camión Un camión Bueno, les queremos agradecer a todos por haberse sumado a limpiar acá la bahía encerrada Cuento hasta tres Y hacemos así, es un misterio submarino Uno, dos, tres ¡Mi misterio submarino! Trabajando en equipo logramos mucho más de lo que pensamos Cada acción ayuda a cuidar a nuestro planeta ¿Y vos qué haces para ayudar a cuidar el lugar en el que vos vivís? No te olvides de dejar tus comentarios Y si te gustó, compartirlo con tus amigos y amigas ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!